Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Nos encontramos hoy en el Museo Cacay Winkul, reunidos en la apertura de la muestra Pintando Bajo el Mar, de Jorge Riva. Nos acompaña en esta ocasión el director de actividades culturales, Ángel Farías, la directora de Escuela de Artes, Carmen Morales, referentes artísticos de nuestra comunidad, amigos también de la Asociación Amigos del Museo, vecinos. También quiero agradecer la presencia del director del Museo Libre del Sur de la Ciudad de Dolores y de la señora Chipia también, museóloga que trabaja allí. Así que muchas gracias por venir. Voy a presentarles al artista Jorge Riva. Jorge Riva nació en Castelli el 9 de diciembre de 1970. Luego de practicar varios años de natación de aguas abiertas, en 2005 se adentró en el mundo del buceo. Primero como buzo deportivo y luego en el escalafón profesional. Durante el buceo de San Andrés, Caribe colombiano, en febrero de 2007, la idea de pintar bajo el mar iluminó su mente. Después de casi cuatro años de arduo trabajo, entre ellos aprender a pintar, en noviembre de 2010, en Bonaire, logró su primera pintura bajo el mar. En abril de 2011, en Puerto Madryn, realizó las primeras obras bajo el mar argentino. En octubre de 2011, dejó una marca en la historia a realizar las obras más australes de mayor dificultad técnica pintando en el canal de Bill Ushuaí. Actualmente, reparte su tiempo entre la música y la pintura. Esta muestra está oficiada por el Honorable Senado de la Provincia de Buenos Aires. Agradecemos al señor Germán López, Pro Secretario del Senado, al Vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires, Doctor Daniel Marcelo Salvador. También le agradecemos al señor Intendente Municipal, Lic. Matías Rapalini, a la señora Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, Lic. Marina Golé, al señor Director de Actividades Culturales, Ángel Farías. En ausencia de la señora Secretaria, quien nos puede acompañar, voy a leer el saludo para Jorge. Estimado Jorge Riva, es una satisfacción para la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de Maipú contar con la muestra artística Pintando Bajo el Mar, que auspicia el Senado de la Provincia de Buenos Aires, y más aún, con el entusiasmo y cariño que ha sido preparada contando con su disponibilidad para llegar a las instituciones educativas, a los niños y jóvenes de nuestro partido. Es mi deseo que esta muestra despierte interés y aprecio de nuestra comunidad. Bienvenido, Jorge Riva, Lic. Marina Golé, Secretaria de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú. Bueno, ahora voy a invitar a Jorge para que les comente un poquito y los saludo a ustedes, y después sí nos adentramos ya en la muestra para disfrutarla. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias por venir. También gracias a Marina, que no esté presente, pero le dejo mi agradecimiento. Hace un par de meses me acerqué, en realidad desde noviembre más o menos del año pasado, que tomé el primer contacto, y en febrero empezamos a trabajar más en firme con respecto a la propuesta de esta muestra. Es un poco difícil poder comunicar qué es esto de pintar bajo el mar, entonces ella lo entendió rápidamente, entendió de qué se trataba, así que después de un par de meses de trabajo y de algunas reuniones pudimos traer la muestra para aquí, para Maipú. Quiero agradecerles mucho vuestra presencia en haber venido a la inauguración. Les voy a contar rápidamente quién soy, qué hago, muy rápido, y después quiero que descubran por ustedes mismos la muestra. Se tomé un par de minutos para ver las obras, ver algún dedito, y en función de eso armemos una charla y construyamos un espacio entre todos a través de algunas preguntas, respuestas y situaciones que se vayan dando. Como contó recién Mónica, soy buzo, soy pintor, pinto a ojo del mar. Esto lo hago oficialmente desde el 2010. He pintado en varios mares del mundo, he buceado en casi todos los mares del mundo, pero he pintado básicamente en el mar argentino. Y bueno, lo que van a ver es el producto de cinco expediciones, las últimas cinco expediciones que he realizado. Así que bueno, si alguien tiene alguna pregunta puntual ahora en este momento, me la hace, y si no, los invito a pasar a la sala, a ver la muestra. Les pido que se tomen un par de minutos para ver cada una de las obras, ver algunas diferencias. Después, en el final del recorrido, está planteado de esa manera la muestra. Hay un LCD que me van a poder ver trabajando. Son historias cortitas, entre tres y cinco minutos, que resumen la historia de cada una de las obras. Así que bueno, los invito a pasar y a visitar la muestra. Muchas gracias. 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 Mi nombre es Jorge Rivas, soy buzo, pintor y pinto bajo del mar. Hace unos 15 años que soy buzo profesional. Pintor hace unos pocos, hace menos años. Y bueno, he desarrollado esta técnica o pinto de esta manera por una cuestión de necesidad artística, de expresión, de poder contar lo que me sucede cuando estoy buceando, ha sido el objetivo principal por el cual pinto a Ojo del Mar. Yo recuerdo perfectamente cuando tuve la idea, no es que venía una idea que me empezaran a aparecer cosas en la mente y de golpe se formó una idea, no. Yo estaba buceando en San Andrés, en Colombia, en una isla del Caribe colombiano, y durante un buceo tuve la idea, o sea, fue tan profundo a nivel, creo que espiritual, emocional, ese buceo, que dije, algo tengo que hacer, porque con la fotografía no era suficiente. Y yo con la fotografía podía contar lo que yo veía, pero no lo que sentía. Entonces, ahí tuve la idea de pintar a Ojo del Mar. Eso fue en febrero del 2007. Digo, lo que está sucediendo ahora con esta muestra que estamos haciendo, que es como una gira por la provincia de Buenos Aires, es una muestra que está patrocinada por el Senado de la provincia, lo que estoy haciendo es cerrar la primera etapa, que es una etapa donde he pintado en el Caribe, he pintado en aguas argentinas, he marcado algunos hitos históricos en Argentina, y ahora la próxima etapa, sí, lo que quiero y pretendo es poder aumentar el tamaño de las obras, lo cual implica hacer inversiones mucho más largas, lo cual implica una operación de buceo mucho más compleja, y después el otro objetivo es poder llevar la bandera argentina, de la misma forma que la puse en aguas del Caribe, en aguas argentinas, y en algunos otros mares, es poder llevar la Antártida. Asegurar a Antártida que la Antártida quede, digo, desde el punto de vista artístico, subacuático, que quede en manos de la Argentina. Bueno, la muestra estamos inaugurando hoy, jueves 12, ahora las 18 horas, en un ratito, y la muestra va a estar disponible hasta el 11 de mayo, los invitamos a todos al museo. También vamos a estar haciendo una serie de charlas en los diferentes colegios, instituciones de aquí de Maipú, vamos a ir a trabajar a las armas, vamos a ir al colegio a Santo Domingo, y posiblemente hagamos alguna charla también aquí en el museo, con lo cual acérquense al museo, pregunten, cualquier inquietud, yo voy a estar estas próximas cuatro semanas aquí en Maipú, así que me puedo acercar y nos podemos reunir aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Municipio de Maipú Va a ser un centro de atención primaria, en donde nosotros ahora estamos en la etapa de estructura de hormigón armado y levantamiento de pampostería. Va a contar con terminaciones de primera calidad. Va a tener cuatro consultorios y a su vez se va a poder atener todo lo que es la parte odontológica y obviamente también va a tener todo lo que es la atención primaria. Así que bueno, feliz de poder llevar a cabo este proyecto tan aislado por todos los vecinos del barrio Belgrano y bueno, como todos sabemos, se está ejecutando y va en su ejecución y calculamos que en un par de meses vamos a tener la sede propia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Municipio de Maipú